Duré 20 años de mi vida trabajando en un negocio tradicional en una tienda donde pues sí realmente hice las cosas con mucho amor, mucha felicidad, mucha emoción porque era algo que me estaba dando una estabilidad económica y pero pues realmente hoy que estoy viviendo esta oportunidad sé que en ese tiempo pues no disfrutaba de tantas cosas por estar en ese negocio. Sí teníamos ahorros porque realmente en el pueblo donde vivíamos era un pueblito donde no tenías ganas, no se gastaba en nada porque no había ni colegio, las escuelas eran gratis y todo estaba cerca pues eso era un pueblo muy chico. Era una mujer yo que me encantaba hacer de todo, o sea me gusta mucho trabajar, me gusta mucho el generar y pues ahí como te digo en el pueblo no había mucho en qué gastar, pues 20 años de mi vida que estuve trabajando en ese negocio tradicional, era puro guardar, 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 guardar. Cuando llegó la oportunidad de que me dice, fue Silvia y Sergio y me platicaron del proyecto, híjole pues qué maravilla porque realmente ya era algo que pues ellos ellos se merecían porque habían trabajado muchísimo, son personas lindas que yo digo que en la vida siempre tienes la o cuando haces cosas buenas, te llegan cosas buenas a tu vida, entonces yo sabía que cuando que ellos iban a emprender un gran proyecto de negocio con ese corazón que tienen tan generoso y con esa emoción y son personas súper trabajadoras, sé que iban a lograr lo que ellos lo que iban a hacer porque pues siempre lo habían logrado, eran personas muy comprometidas y yo tenía fe y que esto se iba a dar, tenía mucha fe en ellos, siempre he tenido mucha fe en ellos, yo para mí son las personas que más admiro en el mundo. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en Chelona Bel, por supuesto que mi mamá siempre nos enseñó a trabajar, no a darnos los pescados, sino que a a pescar, entonces pues esa es la cultura que hemos tenido también mi hermana Silvia, claro, claro que no se iba a poner a a decir, ay le voy a ayudar a mi hermana, le voy a dar, porque eso me iba a dar a mí una 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 angustia, una tristeza y una depresión de que a lo mejor mi hermana pensaría que yo no soy competente, que yo no puedo hacer las cosas por mí, la verdad yo creo que no hubiera estado bien y mi hermana me conoce y sabe que soy una mujer guerrera, que soy emprendedora y así hizo las cosas bien como debe de ser, como debemos de hacerlo todas las personas que estamos en el equipo, no tenemos que dar, tenemos que enseñar, enseñar para que porque pues el que tú le des a una persona la estás ofendiendo de que no puede ella hacer las cosas y le tienes que dar, no, 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 somos un equipo emprendedor que podemos hacerlo, podemos hacerlo en equipo y lo podemos lograr, yo siempre trabajaba, yo cuando en cuestión de las redes y que la computadora y todo eso, les decía, me acuerdo que un día mi hijo me dijo mamá, te vendo esta computadora y yo para qué quiero una computadora hijo, si mi mamá es que la necesitas es que yo mi negocio es contactar personas y a mí eso se me facilita, yo salgo a la calle diariamente a las nueve de la mañana me levantaba y salía a la calle y si diariamente afiliaba, diario, yo me salía, para mí prospectar con las personas es muy fácil porque me encanta platicar, me encanta conocer gente, entonces para mí este negocio me vino como no te imaginas, fue algo maravilloso y yo sentía, dije no, no, yo los medios y la computadora, yo no, yo puedo, yo sé, yo sé salir. Cuando se llega lo de la pandemia dije, ay Dios mío, qué voy a hacer porque pues ya no podía salir a la calle y la gente pues no quería ni siquiera escucharte, mucho menos agarrarte un producto de muestra porque pues yo al trabajar en la calle siempre traía mis cremas y les daba a probar a las personas, pues en ese momento pues no querían saber nada y dije no, pero yo siempre busco el cómo, o sea creía que no iba a llegar el momento de usar las redes, pero qué bueno, hoy estoy tan feliz de que haya llegado esa situación de porque empecé yo solita a manejar la computadora y a buscar a través de, yo le digo a mi tía Google porque la amo, le pregunté cómo hacer una fanpage, cómo contactar personas, cómo hacer una publicidad, cómo vender, estuve trabajando en ello, hoy se me ha facilitado como no te das una idea. A mí siempre me ha ido muy bien, pero a través de, de estar trabajando en estas redes sociales, a mí se me duplicó mi negocio, qué bendición de estar en casa trabajando y poder estar afiliando, porque lo estoy haciendo, lo estoy logrando, pero es proponerte únicamente tener ese deseo, tener ese deseo de seguir contactando contactando personas, porque más allá de lo que estamos generando, es lo que estamos ayudando más personas. Así es que a mí estos medios, híjole, los bendigo y yo a todo mundo le platico y le digo, hagan el negocio, háganlo y si no saben, pregúntenos. Hoy yo empecé sola a hacerlo, pero me puse a conocer gente que sabe hacerlo perfectamente. Por ejemplo, yo conocí a Michelle y dije, bueno, el tiempo que yo puedo emplear en estar haciendo láminas, pues mejor pago una persona que me esté haciendo las láminas, que me ayude a promocionar y yo me la paso dándole seguimiento a mis afiliados, que realmente es muy importante, tengas la edad que tengas, hay que ir a la vanguardia siempre obteniendo todos los conocimientos, porque pues antes la persona que no sabía leer era analfabeta, yo creo que hoy las personas que no le saben a estos medios, pues nos vamos, se van a quedar atrás y yo les recomiendo que no, que es tan sencillo, simplemente es que lo hagas y que si no sabes, pues estamos nosotros las que ya sabemos cómo hacerlo, te podemos pasar técnicas, cómo, cómo hacer el negocio, es muy, muy fácil, es, es únicamente que, que tengas una computadora, vaya, a mí me emociona antes, yo ni siquiera volteaba a ver una computadora y hoy me encanta ir a las tiendas y estar viendo más, más avances y poderlo lograr, que lo puedes lograr, tengo, de hecho, tengo una amiga que es Cristina Escobedo, que pues ella tiene setenta y tantos años, no, ella siempre dice su edad, me este, lo digo con mucho orgullo porque la admiro mucho y ella empezó, le, le, le estuve platicando, la estuve enseñando y ya está haciendo su negocio también a través de las redes sociales, pues que se animen y más allá porque, pues no hay necesidad de que andes fuera, puedes estar en tu casa y más a las personas que tienen familia, que tienen sus hijos, pueden estar haciendo el negocio a través de estas redes y estar siempre pendiente de sus hijos, imagínate qué país vamos a tener a un futuro, el que nosotros estemos atentos de nuestras familias, de estar con ellos, estar en casa y estarlos ayudando, estarlos alimentando y estarles dando mucho amor y pues estar trabajando a través de estas redes, que no se la piensen y que pues estamos nosotros para ayudarles y pues también la empresa puso esa, ese, esa, ese taller y que si las personas que a lo mejor lo vieron y no lo, no le tomaron importancia, la verdad es algo muy importante, muy básico, porque yo creo que aunque ya se termine esto de la pandemia, esto de las redes sociales, hacer el negocio a través de la fanpage, ya va a quedar, es, yo les sugiero que, bueno, en primer lugar que no, les encargo mucho que no vayan a pagar publicidad, de repente anuncian mucho en las redes sociales de que te quieren enseñar, pero te quieren cobrar mucho dinero, no hay necesidad de pagar mucho dinero por aprender y para que te dé resultados, yo te recomiendo mucho que cuando la gente te contacte, les mande audios, les mandes audios para que se sienta que estás con, que estás, que conectes con ella, con un audio que tú le mandes así personalmente, hola, soy Ale, te comparto, somos una empresa mexicana, elaboramos productos de extractos naturales y hacemos un gran proyecto de negocios consumiendo y compartiendo el, el producto y ellos te van a ir haciendo preguntas, pero todo audio, yo les recomiendo mucho los audios, esa es mi, mi recomendación para que la gente conecte contigo.